Ja, ja. Uriel, ni siquiera intentes explicar eso porque te voy, me voy a reír de ti, aunque no hayas terminado de explicar tu hipótesis. Ja, 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 ja. Soy el mao y me burlo y me burlo y soy tonto y soy tonto. Ja, 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 ja. No, Uriel, es que diste un argumento muy bueno, pero es que eres el Uriel y eres tonto. Ay, ay, ay.